y aquí está la ni un poquito enfermo y es que jose cree que anda con este salma entonces pues acaban de tener el bebé entonces lo va a bautizar la mujer misteriosa y héctor van a ser los padrinos muy bien oye y no quites como que se puede estar ahogando no está bien todo no tiene uno como para dar un show de maldita y la gente me pone y cuándo va a pensar el show y cuándo va a pensar el show tuvieron problemas tuvieron cosas que hacer amigos y pues hasta ahorita me hablaron y esto y bueno muy bien muy bien ay qué guapa te vas a ver la la virgen del rocío oye pero a ver cuéntame cuéntame cómo estuvo que se volvieron a juntar este a ver cómo estuvo porque la última vez me fui a guanajuato te dejé pagado allí el de este pero bien y no te hay eco porque no te hay como estuvo lo que pasa que fui a traerlo a ver a ok ya ve que no estaba no estaba no estaba no estaba en un centro verdad jose me dio usted el dinero y con eso pagué mil pesos lo que me lo dieron y cuánto que cuánto dejaron sin verse un mes y medio y de ahí nació si no hay que se ve contento se ve jose yo voy a encargar de los lentes jose yo te lo voy a comprar quiero que mañana te cambies bien te bañes bien te la ves bien la boquita todo porque te voy a llevar mañana yo yo a que tengas tus lentes de nuevo ok mañana ahorita vamos a poner de acuerdo en donde te voy a llevar para que te hagan todo yo te lo voy a comprar mañana sí 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 para dar un show bien ok entonces nos vemos mañana ahorita me voy a poner de acuerdo porque mañana empieza el show de estos chicos bellos hermosos que yo los quiero yo me quieren han tenido muchos problemas no milán y eso bueno ok jose entonces mañana con el favor de dios vas a tener un saludo a la gente y esperen el show mañana saludos y el show sasto saludos muchos saludos gracias gracias amigos gracias bendiciones para todos san luis un beso y abrazo